Música Señoras y señores El talento verdano de la noche Con esa ponte muy hermosa ¡Vamos! Música ¡Vuelva señoras y señores! Y como decía mi abuelo José Torito ¡Ay! Primero es en mi segunda Y el tío Malacripo Y el tío Choso ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¡Ese árbol calentico! Música 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 Sebastián Guamarín recién empieza la fiesta ¿cómo hizo el tema? ¡Ay, ay, ay! ¡Divotémosles! ¡Fuertes y caldónas palmas a Sebastián y al gol! ¡Fuertes y caldónas palmas! ¡Fuertes y caldónas palmas a Sebastián y al gol! ¡Fuertes y caldónas palmas a Sebastián y al gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!